Muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Mr. Magno otra vez y hoy os traigo una buena noticia porque voy a empezar a realizar sagas de videojuegos de Final Fantasy y voy a comenzar por este gran juego, el Final Fantasy 9. Comenzamos. Bueno, quería pedir disculpas a todas las personas que veis mi video, aunque seáis poquitas, que sintiéndolo mucho no he podido realizar video durante estas 2-3 semanas, ya que se me ha estropeado el ordenador, y sinceramente me hubiera gustado empezar por el Final Fantasy 10 de la PS2, pero por desgracia, el PC que se me ha roto es mi PC bueno y ahí si corría bastante bien en el emulador. Entonces, como no me corre muy bien aquí, porque esto es un portátil bastante normalucho, aparte, es un portátil, no es un fijo. Pues, me he tenido que conformar con hacer videojuegos de la Play 1 por ahora, ¿vale? Por ahora, porque mi ordenador está en arreglo, es un problema de la gráfica, pero claro, arreglar la gráfica conlleva un dinero bastante grande, porque no quiero hacer un arreglo de esos cochambrosos, porque te dura un 2-3 meses el ordenador, así que prefiero tranquilizarme y aunque sea gastarme un dinero considerable en arreglar los dados y mejorarlo un poquito. Sí, sé que he dicho que, como he dicho antes que mi Final Fantasy, prefiero dar el 10, pero bueno, el 9 también es un gran Final Fantasy, que está a la altura del 7, por supuesto, nada más desprestigiarnos. Y bueno, como habéis visto, lo que habéis visto es el reino de Alejandría, el castillo de Alejandría. Y evidentemente, la princesa Alejandra, que ha soñado, no ha soñado, realmente ha visto lo que le ha pasado cuando era pequeño, cuando era un poco más joven. Y eso es, si no me equivoco, hace mucho que no juego El Barco Volador, donde nos espera nuestro protagonista. Nuestro protagonista, que yo cuando jugué por primera vez a este juego, que tendría unos... 10 años, puede ser, 10 años, si este juego es de 2001, pues sí, no, tendría unos 13 años, unos 12-13 años. Y bueno, la verdad es que fue bastante curioso, ¿no? Porque hay cosas que me recuerdan del videojuego a Dragon Ball, que espero que no se haya copiado nada, pero hay bastantes cosas que me recuerdan, ¿no? Bueno, este es nuestro protagonista. Nuestro protagonista que se llama Jitán, que en otros países se llama Zidán. Vamos a ver. Avancemos un poco, aquí. Encender las velas. Joder, sí que se ha iluminado, ¿no? Madre mía. De mi vida. ¿Veis, Jitán? Le podéis poner el nombre que queráis, pero vaya. Ponedle el de los personajes siempre originales en Final Fantasy, ¿vale? Soy yo, Jitán. Estos son sus otros camaradas. Por cierto, son ladrones todos. Y ahora, Jitán, llega tarde, tío. Oye, ¿está el jefe? Aún no ha llegado, eh. Bueno, ahí viene el monstruo más difícil del juego. No, hombre, en serio no es un monstruo difícil. La verdad es que es bastante patético. Pero bueno. Vamos a empezar la primera batalla del juego. Como sabréis, esto es un juego JRPG estilo bastante clásico. Porque es el Final Fantasy IX. Uno de los mejores Final Fantasy que se han hecho tan bien. Que seguía todavía Sakaguchi y Uematsu en el juego. Madre mía. Un golpe crítico. ¿Esto qué es? Por favor. ¿Me quieren dejar el mal lugar en mi primer videojuego? No puede ser esto. Vamos a reventarle, anda. Pero un golpe crítico, hombre. Vamos. Bueno, se ha caído. Qué triste, por favor. Ya está, yo creo que se va a acabar el siguiente golpe. Ya está, ¿eh? Lo sabía. Ahí lo tenéis. Al jefe. Me duele el tarro. ¿Qué le hacéis a vuestro jefe? Si vas a palmarla, usa pociones. Enmascarado. Por cierto, eso es verdad. ¿Quién me lo dice? Uf, uf. Sí, bueno. Casi una batalla durísima. Ya lo veo como me ha costado derrotarle. Parece que algo habéis aprendido, pellacos. Venga, tenemos planes que hacer. Qué felices se van todos. Esto ya es de élite. Esto ya, vamos. Repasamos el plan de hoy. Estamos en el camino al reino de Alejandría. Si alguien ha jugado, un inciso. Si alguien ha jugado el GTA, por favor. Estos son planes de GTA. O sea, es increíble como montan el plan absolutamente preciso para saquear el castillo. Donde la temible banda Tantalus secuestrará a la princesa Gata. Oh, explicaré el resto. Nuestro barco pronto llegará a Alejandría. Cuando estemos ahí, haremos como si no pasara nada. Y representaremos la obra de Ranes y tú. Quiero ser tu canario. Marco, tú tienes el papel principal, ¿eh? Por cierto, pido perdón porque me he confundido. He dicho Alejandra y es la princesa Garnet. Que luego podemos poner el nombre que quedamos. Que no será Garnet, evidentemente. En la obra sí. Pero en el secuestro los protagonistas serán Jirán y Blanc. En el interacto, crearé el caos entre la gente del castillo con esto que tengo aquí. Bueno, hablando Blanc, hablo normal. Los bichos buri no me gustan nada, os aseguro. Pero el deber es el deber. Me aguantaré. Después será tu turno, Jirán. Rezará a la reina Blanc. Rezará a la princesa Garnet. Eso es. Nuestro objetivo es Garnet. La princesa más hermosa que jamás haya tenido Alejandría. Sí, porque... La reina... Fea no. La pobrecica... No tuvo suerte. Bueno, yo tampoco soy un modelo, pero vaya. Bueno, un personaje de ficción, así que tampoco. Eh, mira que está ahí oculto. Mira que está ahí oculto. Para la gente que no haya jugado al Final Fantasy IX. Y que le guste... Bueno, que haya jugado al Dissidia Final Fantasy. O al Kingdom Hearts 2. ¿Sabéis quién es este personaje? Que todavía no lo desvelarí. No, ahora en serio. Este personaje es... Uno de los personajes... Que más me gustan del Final Fantasy. Un personaje bastante entrañable. Y bueno, ahí está el barco volador. Por cierto, no sé si os habréis dado cuenta, pero... Este plan es maestro. O sea, van a hacer una obra de teatro. Y mientras van a arrastrarlo. O Final Fantasy IX. Me voy a ser sincero. Este Final Fantasy... Fue el primero que jugué. Y no, bueno. No lo estoy diciendo porque es a mi primer vídeo, ¿no? Realmente podría haber empezado por el 7, ¿no? O por el 1. Pero primero el 1 y el 2 no lo voy a subir. Porque son muy, muy, muy fáciles. Mira, se acabó chichas. Que es increíble. Son muy fáciles. Y la verdad es que... No merece la pena entrar. El 3, 4, lo subiría la versión de... 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 Móvil. La verdad porque es la que mejor se ve de todas. Porque para subir un emulador de Nintendo 3D. Se prefiere una de móvil que se ve con un poquito más de calidad. Pero bueno. A todo esto. También podrás empezar perfectamente por el 5, el 6 y el 7. Perfectamente. Porque es una de las obras más extras de... Es fuerza. Pero bueno, dije... Voy a empezar por el 9 ya que... A mí el 9 es... Lo que me hizo que me gustara Final Fantasy. Y yo decía... Joder, no es una pasada. Y cuando jugar sí te lo he hecho tremendo. Pero claro. Luego llego al día y... A ver, a mí... Con 14, 15 años... Con 14 años los gráficos... Me impresionaba. Nada más me di cuenta de que... Los gráficos no lo son todo. Y de hecho mucha gente que veré este vídeo... O juega Final Fantasy o se dedique a... A jugar este tipo de juegos. Se dará cuenta... De que... El estilo clásico que todo el mundo le gusta. Se acabó. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Mientras haya habido... Mientras haya habido estas obras maestras. Porque estos videojuegos son obras maestras. Con una gran historia. Con un gran sistema de combate. Con todo. O sea, todo. Pues bueno. Seguiremos jugando, ¿no? Apartate, ¡oh! Pues como te está aquí, pobrecito. Bueno, ¿qué hay andando? Por cierto, tengo... Me acabo de dar cuenta que tengo los controles a la inversa. Me cago en todo. Pero bueno, no pasa nada. Distinguidas visitantes de treno. El castillo de Alejandría está por aquí. Sigan. ¡Tabam! ¡Ti, que, ti, que, ti! Corre. Lo corre vivir. Fominion. Sí. A ver. ¿Qué queda aquí? Laverno, Lucero del Alba. Jum. Lucero del Alba. Qué gracioso. Como la espada... Como la llave de espada de Rico. Pues el famoso cócter alejandrino. Suspiro de reina a mitad de precio. Suspiro de... Fominion. Vamos a ver. Yo voy a pescar ya. Yo no voy a entretenerlo. Ahora tengo ese spot. No sé si recuerdo bien, pero creo que tengo que comprar el ticket. No me acuerdo bien. ¿Qué quieras? ¿Qué obra, Danone? Ahí está el cartel. Quiero ser un tucanario. Interpretado por la compañía de Antalus. Vaya, que van a... Robarles todo. Mostrarle la entrada. Ah, si le da la entrada y todo. No me acordaba, es que... Mmm... Está, tiene algo raro. ¡Ah! Es falsa. Se ven muchas últimamente. ¿Eh? Oye, entiendo cómo te sientes, pero no es el fin del mundo. Toma esto, a ver si te hayamos un foco. Una carta duende. Una carta fana. Una carta esqueleto. Si quieres saber más sobre las cartas, pregúntale a Jack, el del callejón. ¡Suerte! Perdón, chicos, pero voy a cambiar la configuración, porque... Es un puto coñazo. Lo digo en serio, ¿vale? O sea, lo digo en serio, es un puto infierno. Ahora sí. Vale, el del callejón. Mmm... 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 La gente dirá... Es que... Tienes que hacer un gameplay y tienes que saber hacer un gameplay. No, 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 no. Yo estoy haciendo un gameplay porque esto me gusta. Vamos a ver. Eh... Si te digo, si te soy sincero, no me acuerdo. Yo veo más mérito, por ejemplo. Yo veo muchos canales que la gente dice... Mira, esto es... Aquí está un cofre, aquí está otro. Por ejemplo, veo a gente que juega The Legend of Zelda, que juega Final Fantasy, y que juega a todo tipo de juegos. Y dicen... Oh, es que aquí hay... Aquí está esto, aquí. Sabes dónde están todas las cosas. Pues no, por favor. No. Pues yo qué sé, a mí me gusta jugar un juego y que no me acuerdo de muchas cosas, porque yo qué sé, a ver... Las cosas básicas sí me acuerdo, ¿no? De los enemigos, de los personajes, de la historia sí me acuerdo, pero vaya... Que hay cosas que... A uno le gusta jugar y sentirse... Sentir como que hace mucho tiempo no ha jugado. Sentir nostalgia, sentir la verdad que está jugando... Bueno, perdón, que estoy viendo el tema. ¿Qué dice? ¿Cómo que no hay ningún cuarto libre? Pues, como lo oyes, lo siento, guapa. Increíble. ¿Qué forma es esa de hablar a una clienta? ¿Y yo que había hecho una reserva? Susto. Gracias a la mía. Tú, sapo feo. Perdón, no tengo todas las fuertes ocupadas. ¿Sí? ¿En serio? Vamos, sí, mire. Vamos, Vivi. Vamos, Chorrica. Oye. Oye. Buah, va, hay mierda de sitio. Baja para abajo. Uy. Oye. Tío, no voy a poder salir. Puta gordo. Puto vallenato. ¿O me deja salir? No, me deja salir. ¿En serio? ¿De verdad que perder tiempo en un gameplay con esta tontería? Es que, en serio, no, no. No me hace mucha gracia, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Supongo que este será el Callejo. Que es un mechito que va a pasar. Caramba, con tu terceja se ha hecho caer el cartel. O sea. Bueno, ya está reparado. Y si yo tiene que bajar para que me parezca el mail. Basta de trabajar, puro bien. Bueno, vale. Si no da silla, no tiene mucha dignidad. Que no se te rato por todo. Bien. Entonces te haré tu primera orden. Vigil de Callejoña, avísame cuando venga alguien, ¿vale? Bien. Vamos a ver. ¿Dónde va? Estoy con... Anda, ya me acuerdo de esto. Ya me acuerdo. Vamos a subir esta torre. Venga, sube tu primero. Vamos a ir. Uy, bueno, lo sabía. Las risas, tío. ¿Perdón por el susto, Kupo? Ah, el besito Kupo. Un mogul. Kupo. Es mi bebé, el número uno. Espero que seáis amigos. Kupo, po, po. Amigos. Como disculpa, te lo traeré el libro de los mogulis. Cuando quieras guardar la partida no memorical, habla con un Kupo de nosotros, los mogulis. Kupo. ¿Tú crees una tienda de lona? ¿Puedes recuperar vitridad? Kupo. Sí. Bueno. Yo creo que... Hasta ahí llego, ¿no? Venga, subamos ya. Pero, hombre. Antes de nada voy a intentar guardar. Ojo, el niño... Pues niño, para ser un niño, vaya. Aunque pone ratoncito. Pero el niño tiene su fuerza, porque va a subir una caída así, tan fácil. Yo no sé si sería capaz de hacerlo, vaya. Bueno. A ver. Kupo, ¿estás ahí? Es el de los mapas. Kupo, oye, esa ropa... ¿La verdad es el vieja de la vez, Kupo? Sí, esta vez creo que será largo. Te echaré de menos, Kupo. Oh, eso está triste. Te escribí de vez en cuando a mí. Amigo. Saludé de mi parte a Mosho y a los demás en el castillo. Adiós. En el innecesario, bueno, estaba yo ahí. Joder, ¿está bien el tuyo? Sí, Kupo. Un amigo torpe a Mosho. Que sí, eso... Oh, qué sueño, madre mía. Por favor. ¿Quieres guardar, Kupo? Guardar. Sí, deseo guardar. A guardar, Kupo. Joder, tío, qué tristeza de capítulo, por favor. ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, chicos, creo que voy a parar un momentito el vídeo para ver si puedo solucionar el problema este de guardar. Porque es... O sea, bueno, nunca me ha pasado eso. Desde que estoy utilizando este portátil, tengo muchísimos problemas. No sé por qué antes en el emulador de la Play 2, de la Playstation 1. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, no sé. A un ratito y ahora volvemos, ¿vale? Bueno, chicos, parece ser que ya solucioné el problema. Era un problema bastante simple, la verdad. Yo creo que soy un poco tonto, si os soy sincero. Porque, yo qué sé, no era tan difícil. Pero bueno, como soy tonto, pues no me he dado cuenta. Pero claro, como estoy acostumbrado a descargarme el emulador con todo, hasta con archivo de memoria. Aunque, tampoco es muy difícil. Es por un nombrejito. Pero bueno. Guardamos la partida en esta forma de edad. Sí, por favor. Formateando. Pero esto qué es. Ay, madre mía. Pero es chile. Ahora, vale, ya está. Pues ya está. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, y bueno, el vídeo de hoy no. Porque ahora subiré esta parte y subiré el siguiente. Porque ya que en este vídeo no se ha visto nada. Porque no se ha visto nada. Se ha visto el principio del juego. Se han conocido a Yidang, el personaje principal. Se ha conocido a este personaje que es interrogación, interrogación subversiva. Que es Vivi. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os haya gustado. Ojalá, es con el vídeo de hoy. Estoy encabezado con el vídeo de hoy, ¿no? Voy a subir otro vídeo más para que se vea un poquito más de la historia. Y bueno. Ahora nos vemos en el siguiente vídeo.